Pestañear muy seguido, cabecear constantemente, ver borroso y notar que sus ojos se cierran involuntariamente son los síntomas de un microsueño. Para evitar este riesgo, la concesionaria Ruta del Sol desarrolla permanentemente en la carretera campañas de movilidad segura. Con este propósito pretendemos disminuir los sínteses de accidentalidad y mortalidad en la carretera. La intención es formar a todos nuestros usuarios en algunos temas relacionados con cultura vial, algunos tips a tener en cuenta para poder evitar accidentes de tránsito, algunas recomendaciones generales. Esta importante actividad se llevó a cabo en San Alberto Cesar y estuvo acompañada por los inspectores viales del área de operación y mantenimiento, el Grupo Cultural Fundaculta y la Policía de Tránsito y Transporte. Bueno, en el desarrollo de esta campaña de prevención vial, básicamente contamos con la Dirección de Tránsito y Transporte, invitamos a nuestros usuarios a participar en el desarrollo de la campaña. Ellos nos dedican 10 a 15 minutos, en los cuales aproximadamente intentamos contextualizarlos acerca de lo que es el proyecto vial Ruta del Sol, entregarles un mensaje de prevención vial, en este caso no al microsueño, evitar el microsueño. Cerca de 60 personas participaron en el desarrollo de esta campaña. Por ejemplo, es la primera vez que yo vengo acá y es una ruta nueva, entonces no estoy acostumbrado a viajar tanto, ni sabía el peligro de a una velocidad de 80 kilómetros, en un segundo pues perder la vida. Cuando me siento cansado, a orillarme, a orillarme y descansarme un rato y relajarme, hacer otra cosa diferente, a conducir por un momento y luego ahí sí seguir, para evitar un accidente. Campañas como esta se desarrollan constantemente a lo largo de los 610 kilómetros de oportunidades de la Ruta del Sol Sector 2 y la transversal Río de Oro, Agua Clara Gamarra.